Madre mía, Willy, qué ruidazo. La música, el ventilador, porque hace un calor de muerte. Los paro en la calle y... Por el puto calor que hace, 40 grados, con un puñado de humedad, por lo que la sensación es de mucho más. Increíble. Pero lo peor de todo, lo peor de todo, tener que aguantar a tíos cuarentones. En paro, sin trabajo, haciendo de mamporreros, de compañías, ya no cualquier tipo de compañía, sino una compañía norteamericana, como Microsoft. Yo de verdad, de verdad, me gustaría ver quién es el poliguarro. Me gustaría tenerlo a cara quién es el poliguarro. Porque las barbaridades que dice, las barbaridades que dice, y el tiempo que pierde por internet, yo no creo que es Sassel. Ni el hermano Sassel. Yo me iría más por el Rista o el número uno. El tío ese calvo feo que fue a visitar a Sassel y se hicieron fotos y vídeos que era fan número uno. Me la juego, Willy. Yo me la juego por ese. Me la juego por ese. Ahora resulta que después de que un tipejo de este tipo, sin oficio ni beneficio, que no hacen nada ni por el país ni por la humanidad, que solo dan por culo por redes sociales, malviviendo, defendiendo a muerte a una megacorporación americana como Microsoft. ¿Todo? Porque es que, señores, esto es los dos tipos de perfiles. Tío, español, de más de 40 años, que no juega a nada de videojuegos, que no trabaja, ni tiene vida social, porque se la pasa por internet, dando por culo. Son ex-segueros resentidos de la vida de los videojuegos de Sony hacia las mujeres. Porque vemos el tipo de perfil de la gente que sigue al calvo, y el calvo como máximo exponente, son los dos tipos de perfiles. Tío, de muy poquitos años, de Latinoamérica, tieso perdido, que no se puede comprar a la videoconsola. Español, de más de 40, en paro, tieso perdido, resentidísimo con los videojuegos, que le dan asco. El caso del latino, seguidor de Sasselandia, es tío joven, que querría jugar a los videojuegos, pero está más pobre que la rata, no se lo puede comprar. Al igual que el español, de más de 40 años, más pobre que la rata, pero sin ganas de jugar a los videojuegos. Uno odia porque no puede, y el otro odia porque le tiene asco a los videojuegos, y está resentido porque es fanboy de una marca, de un equipo de fútbol, de una identidad política. Esos son los prototipos de seguidores de Sassel. Esos son, esos son. Y el PoliWare, este es, los requisitos. Tío, ex-seguero, ex-seguero, resentido por el mundo de los videojuegos, que no juega a nada, sin vida social ninguna, porque se pasa las 24 horas del día por el Twitter, escribiendo, perdiendo el tiempo, Willy. Willy, que yo cojo el móvil, le doy a capturar pantalla, hago un video de 10 minutos, y me pago el internet con eso, y ahora hago un video un día sí, un día no, porque es que no hay ganas tampoco, no hay nada que comentar importante, no hay noticias, estamos en verano. Y me da, Willy, me da pereza, ¿eh? Me da pereza 10 minutillos de naco en el móvil dándole un botón y hablar de lo que pienso. Tú imagínate un tío, todo el día, con el móvil, con el Twitter, perdiendo tiempo, editando fotos. Lo que ha tardado este tío en editar la foto esa ha tardado más que yo en lo que voy a hacer este video. Y encima, mintiendo, sabiendo que no es la verdad. Lo que pasa es que quiere dar por culo. ¿Por qué? Porque no tiene una novia a la que darle ni por delante ni por detrás. Ni un novio. Ni unos amigos con los que irse por ahí. Ni tiene ganas de coger, ponerse a jugar en la videoconsola, aunque tuviera dinero, para jugar a los juegos. Esto es como el subser, el subser que hizo el meme de las torres gemelas como si fuera la Play 5 y la cara del Phil Spencer de fondo y un avión de Xbox. Tú imaginaros la capacidad intelectual, la capacidad de ser humano, que no es que no sea ni un ser humano, que no son ya ni seres. Esa broma, perder tiempo de su vida en eso. Y ahora la última, ahora la última. A los pobres piperos no les queda nada de lo que presumir. Ya puedo ir rezando para que este año no gane Starfield. O sea, que Xbox ya tiene goti. ¿Se puede ser más lamentable todavía? Es que llegan al nivel de una mierda, una sola de zapato pisoteada. Y cada día se superan más, señores. Cada día se superan más. Pero bueno, ya hablando de las compritas famosas, de las compritas famosas, nos vamos al Red Dragon, especialista en cagarse en los pilerillos internacionalmente. 22 republicanos llamaron a la FTC para que dejaran de hacer oposición a la adquisición de Microsoft. Bueno, la jueza, la jueza que yo lo dije antes de que fuera al juicio, esa tía, no tenía ni puta idea de videojuego. Yo no sé qué pintaba ahí. No tenía ni putísima idea. Se ponía a hablar bueno. ¿Y por qué el juego de Thor solo sale en PlayStation? Agárrate los cojones. Antes de que fuera ningún juicio, yo lo dije, dije, pase lo que pase, esa tía no tiene ninguna validez porque su hijo está trabajando en Microsoft. Pero bueno, antes de eso, viendo Estados Unidos, yo lo dije, digo yo, al final, más tarde o más temprano, Microsoft va a conseguir lo que quiera, como ya hizo en el mundo del PC. Lo iba a conseguir. ¿Por qué? Porque lo primero de todo, el corporativismo. Primero el corporativismo que hay en Estados Unidos para todos. eso da igual que sea de derecha, de menos derecha, porque allí izquierda no hay, que sea más woke, menos woke, da igual. Lo que es producto americano, hay que apoyarlo a muerte por encima de los demás, de cualquier forma. como paseo en el tema con los aviones europeos, con los aviones americanos. Aviones europeos infinitamente superiores que los americanos. ¿Y qué es lo que pasaba? Que la empresa que se dedica a hacer los certificados de seguridad para los aviones y todas esas cosas, era del propio gobierno americano y le hacían los certificados a la aeronáutica americana para que ganaran en el concurso resultados. Los aviones esos americanos son de los que más accidente tiene. Podéis buscar, al que le interesa este tema, Sentinela del Misterio, buscar, poner Sentinela del Misterio aviación en iVox. Vais a ver un programita explicando el tema de lo que hicieron los Estados Unidos, de las leyes trampas para beneficiar a la empresa americana con este tema. Ahora ya, si nos enfrentamos aquí al tema de Microsoft, ya sabíamos lo que iba a pasar, pero es que bueno, de los 22 republicanos que llamaron a la FTC, es que, es que, es que, increíble, increíble, los dineritos, los dineritos que se lleva el tío este, aquí vemos, ¿eh, Willy? Ahí estamos. Top de contribuyentes. Ahí tenemos a Microsoft en el top número 4 de los que contribuyen en dinerito para las campañas de este tío. Esto es así, señores, esto es así, pero bueno, así es el mundo, esto, así es Estados Unidos, que hace siempre lo que le sale de los cojones. ¡Ay! Pero bueno, Willy, mientras tanto, mientras tanto, he visto esto de área jugones y me ha dado un asco brutal, me ha dado un asco brutal, porque coge y hace el clip, tremendo con la pantalla. Yo he visto esta noticia y me daba asco, no iba a entrar a leerla y la he abierto para reírme de ellos, porque sabía que iban a decir una barbaridad, pero me ha sorprendido, ¿por qué? Pues porque el que ha hecho este artículo ha hecho un clipbait para que tú entres, porque van a entrar aquí los pileros de mierda para reírse de sí, qué puta mierda es la Play, viendo la miniatura, aquí que vemos, clipbait total, como diciendo, PlayStation rechaza todos los juegos de Xbox, pero Call of Duty sí. Y el título, lo mismo, PlayStation rechazó todos los juegos de Activision por Call of Duty, así era la oferta original de Xbox. Aquí va explicando, bla, 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 poniendo aquí la fuente, pero luego dice, para que no quede duda, con todo este tema os comento lo que venía a ser la discusión. Prácticamente el ofrecido va, aquí sigue, bla, 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 bla. Y bueno, aquí empieza lo importante. Sinceramente, tiene todo el sentido del mundo que PlayStation rechazara ese acuerdo. Lo primero de todo, que entraban los juegos viejos de Blizzard. Juegos viejos que en Xbox no se venden. O sea, esto no lo explica aquí bien el tío y lo voy a explicar yo. Xbox quería durante tres años, o sea, tres años es lo que queda de generación. Xbox quería beneficiarse durante tres años de que se siguieran vendiendo juegos que ya están en el catálogo de PlayStation, beneficiándose de las ventas de los juegos tanto en físico como en digital, ya que en Xbox no vende una puta mierda. A cambio de que Carlos Dutti, que es el que vende, estuviera solo tres años en lugar de diez. Ese es el punto número uno, que lo explico yo perfectamente. Luego aquí este señor lo explica perfectamente, aunque se haya marcado un clickbait total en el título para que entrara a los pileros y darle su ración de odio que tanto le encanta. Dice, sinceramente, tiene todo el sentido del mundo que PlayStation rechazara ese acuerdo inicialmente y buscara otro que le pareciera más favorecedor, siendo este el de Carlos Dutti y lo creo por las siguientes razones. Punto número uno, que no parece nada descabellado que para el 31 de diciembre del 2027 como mínimo, ya conozcamos la existencia de las siguientes consolas de PlayStation y Xbox. De hecho, se lanzarían ese mismo año. Tampoco me parecería una locura teniendo en cuenta el ciclo de vida de las consolas actualmente. Es decir, que la PlayStation se hubiera encontrado en la siguiente generación sin potestad alguna sobre los juegos de Activision Blizzard, que ya obviamente serán exclusivos para la Xbox para intentar destruir a la PlayStation comprando juegos de catálogo para dejar a la competencia sin materias primas. Esto lo he explicado yo para mongolitos, para pileros. Yo tengo una panadería que vendo el mejor pan y al lado mía se pone otro panadero con mucho dinero y vende un pan de mierda, de porquería. Y en vez de mejorar su pan, su producto, lo que hace ir a los agricultores, les compra todo el cereal y deja a PlayStation, que es la panadería buena, sin cereal para que no pueda vender productos. Eso es lo que quiere hacer Xbox. Eso es lo que se llama monopolio. Y es lo que se intenta regular para que haya una economía sana con competencia, que es lo bueno para todos. Es lo bueno que haya competencia. Si no hay competencia, eso lo he explicado yo muchas veces. Que para PlayStation sería bueno que Xbox creara juegos. No que comprara estudios. Creara juegos con sus cientos de estudios que tiene más del doble que PlayStation. Y no hace una puta mierda. Eso es lo primero. Aunque a ti no te guste Xbox, ni te quieras comprar una Xbox, sería bueno para PlayStation que Xbox creara su juego. Segundo, yo como persona que le gustan los videojuegos, me vale verga jugarlo en una Play, en una Nintendo o en una Xbox. Porque yo quiero los juegos. A mí, la panadería, me importa una mierda. El panadero me importa una mierda que sea simpático o saborido. Yo quiero los panes. Me da igual de cereales, blanco, con harina, con centeno, panes buenos. Videojuegos, igual. Yo no soy un subnormal que no me compro algo porque es de esta marca o es de la otra. Yo quiero calidad y diversidad. Pero bueno. En segundo lugar, Call of Duty estaría transicionando a hacer una franquicia de modelo de juego como servicio. Por lo que sumado a que los lanzamientos de las nuevas entregas son bastante constantes, es obvio que sigue siendo la marca de Activision que puede generar más beneficios para PlayStation con muchísimas diferencias. En tercer lugar, que en los próximos cuatro años parece imposible imaginar que Activision Blizzard vaya a lanzar otro gran bombazo en la industria. Solo hace falta ver los ciclos de desarrollo de videojuegos como Diablo, que ya ha salido, y el Overwatch, que ya ha salido. Por darse cuenta que en efecto, un acuerdo hasta finales de 2027 no hubiera beneficiado a PlayStation ya que no hubiera salido ni un Overwatch nuevo, ni un Diablo nuevo, ni ningún juego nuevo. Los malitos de Microsoft se creía que Sony iba a aceptar el acuerdo a cambio de nada. En cambio, ahora tiene 10 años para tener Arcandito Duty, aunque Xbox, Microsoft, los estadounidenses, como siempre, ya están haciendo de las suyas. ¿Por qué? Porque han cogido y han activado el online de todos los juegos de Call of Duty antiguos en Xbox 360. En PlayStation no. Ya empezamos con las guerritas sucias. Luego sacará contenido de mejor calidad en Xbox, de peor calidad en PlayStation, prohibirán las versiones de 4K o 60 frames como ya hicieron con juegos de mierda. Para todo lo demás, pues tener un tío como al Poliguarro, al Calvo y compañía, que son tal calidad de alimañas, de alcantarillas, de cloacas, que se matan entre ellos. Entre ellos, el Calvo más solo que la una. Con todos, con todos ha tenido problemas. Ahora lo único que tiene que se lleva bien es con su amigo Julio, que es el mayor comenardo del mundo, ficticio y literal. A buen entenedor, pocas palabras bastan. Nos vemos, Willy Booby.